¿Qué es la situación de la paz? Quedarnos de brazos cruzados. Por ello, el grupo municipal de Euskal Herria Bildu en Bilbao quiso tener un gesto de solidaridad con el pueblo palestino. Colocó la bandera palestina en la ventana del ayuntamiento y solicitó que la enseñe a ondear en el balcón del consistorio. Pero aquello no fue posible. La respuesta del PNV se basó en el desprecio a la iniciativa solidaria y decidió impedir el gesto simbólico que desde Euskal Herria Bildu impulsamos. Sin embargo, y más allá de confrontaciones estériles, desde Euskal Herria Bildu queremos seguir realizando gestos de solidaridad para denunciar una situación totalmente inaceptable. Tal y como ya se dio a conocer, la coalición inició una campaña de ayuda palestina por medio de la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Pues bien, ahora somos los cargos electos de Euskal Herria Bildu en Vizcaya quienes extenderemos esta campaña también a los municipios vizcaínos. Queremos dar a conocer los compromisos que adquiriremos en este sentido. También queremos animar a todos y todas las ciudadanas y a las instituciones a que participen de la campaña de ayuda palestina y las movilizaciones que desde diversos grupos están organizando. En los ayuntamientos gobernados por Euskal Herria Bildu en Vizcaya nos comprometemos a realizar una aportación económica para la adquisición de una máquina para anestesia tal y como solicita la Comisión de Salud de Palestina. El dinero recaudado se sumará a lo que recauden la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Queremos señalar que la campaña ha logrado alcanzar el 40% de la cantidad necesaria para la compra de una máquina para anestesia en una sola semana. El dato refleja una vez más la capacidad de la sociedad vasca para responder de forma solidaria. Sin embargo, aún falta el 60% restante y las aportaciones de la gente siguen siendo necesarias. Tampoco podemos olvidar que con el alto fuego no han desaparecido las necesidades más básicas y urgentes en los hospitales de Gaza. Además, el genocidio contra los palestinos puede quedar fuera de las portadas de los periódicos y de las cabeceras de los informativos de radio y televisión durante las próximas semanas. La grave situación que se vive se puede convertir en un tema de segundo orden en los medios y esperamos que la campaña ayude a concienciar que la ayuda que sigue siendo imprescindible en Palestina sigue, tenemos que ir trabajándolo. Por último, también queremos anunciar que desde Euskal Herria Bildu destinaremos ayuda a la iniciativa denominada Flotila de la Libertad y promoveremos declaraciones institucionales en su apoyo en los ayuntamientos del territorio histórico.